Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡M vibe! ¡A��! ¡Baja el dedito, Marcelo! Ahí está la entrega del premio, levantan, por supuesto, el trofeo enorme de Equina Coliente. Y ahora sí va a ser entrega de la manta y vamos a hacer lo posible que costille el gran estante, que sea el encargado de entregar, entregarle a los americanos la manta del gran ganador. La manta, recordemos que es de Veterinaria Equus, le mandamos un gran saludo a José Cabalos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a Donde salvará tu amor Y será tu amor el puerto más seguro Donde quiero alucinar mi corazón No me vencerán los vientos Porque sé que lo que salvará mi corazón Y será tu amor el puerto más seguro